Aunque mi vida esté de sombra llena No necesito amar, no necesito Yo comprendo que amar es una pena Una pena de amor y de infinito No necesito amar, tengo vergüenza De volver a querer como he querido Toda repetición es una ofensa Y toda supresión es un olvido Desdeñoso semejante a los dioses Yo seguiré luchando con mi suerte Sin escuchar las espantadas voces De los envenenados por la muerte No necesito amar, absurdo fuera Repetiré el sermón de la montaña Por eso he de llevar hasta que muera Todo el odio mordaz que me acompaña Desdeñoso semejante a los dioses Yo seguiré luchando con mi suerte Sin escuchar las espantadas voces De los envenenados por la muerte Que me acompañan Que me acompañan Sin escuchar las espantadas voces Sin escuchar las espantadas voces Sin escuchar las espantadas voces